El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando... Bienvenidos a paso a paso, aquí estamos, para llenarnos la vida de recuerdos, de información, de programas, de pasos, de viajes, de experiencias bonitas, enriquecedoras, inspiradoras y muy constructivas. ¿Para qué? Para tejer hogares, como lo hacemos todos los días acá en Paso a Paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, bien. Bien, contentos. Mucho frío en esta ciudad, momentos de extremo calor, pero bueno, aquí estamos. Esta es la ciudad de la eterna primavera. Sí, sí. Y aunque llueva, truene o relampaguee, como dice el famoso y popular dicho, tenemos un clima envidiable. Entonces, siempre, como buena cara, pase lo que pase, aquí estamos. Como dice Leo, juntándonos todas las tardes para hacernos la vida mejor. Para hacernos la vida mejor, lo decíamos ayer. Mucha gente nos encuentra en la calle y nos dice, no, yo ya soy adicto a Paso a Paso, no me pierdo su programa, todos los días lo tengo que ver, todos los días lo quiero ver. Pues digamos que hay una buena adicción. No sé si por el solo hecho de ser adicción ya tiene un elemento negativo. Pues hoy hablaremos de adicción, de prevención de adicciones en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Yo, confieso, como papá, yo quisiera que la única coca que probara mi hijo fuera la del almuerzo. Que lo único perico que llegara a probar fuera unos huevos revueltos, un café con leche. Que si lo van a buscar por crack, sea porque es maravilloso en lo que hace. Pero uno todos los días se pregunta, ¿cómo evitar que las drogas sean su destino? No solo las drogas, cualquier adicción, Moni. Pues es uno de los temas que más nos preocupan a los padres y que nos lo han hecho saber ustedes a través de nuestras redes y nuestro correo electrónico. Preguntándonos, insinuándonos siempre que hablemos sobre este tema, que no es la primera vez que lo hacemos, pero que nunca está de más. Hoy, digamos que una organización experta en este tema ha tocado las puertas para compartirnos su conocimiento y podernos guiar en este tema que tanto nos preocupa, que tanto desconocemos, porque por más que se hable de él, siempre resulta siendo un mundo enfrentarnos a los hijos cuando de hablar de prevenciones en este sentido se trata. Así que tomen nota, muy atentos, porque de esto nadie se libra. Me puse, Moni, a mí siempre me llama la atención el tema de las palabras, del origen de las palabras. ¿Sabes qué significa adicto? ¿No sabes? Te voy a contar. Literalmente significa entregado a otro. Y además se usó porque adicto en latín, que es adictus, es una palabra que en la antigua Roma era un esclavo. En la antigua Roma, por ley, se permitía que la persona que no pagara las deudas a otro fuera su esclavo. Entonces se convertía en su adicto. Entonces es literalmente entregado a otro. Por eso tiene que ver tanto con el tema de la adicción a las drogas. Bueno, ese es nuestro tema, 268-6033, para que nos compartan todas sus experiencias, sus preguntas, porque como en todos los temas siempre hay algo nuevo que aprender. Lo que ya hemos visto lo repasaremos, lo recordaremos y estamos aquí para aprender más. Entonces, 268-6033, válidas todas las llamadas, las preguntas y las experiencias. Que esa definición que encontró usted de la palabra adicto resuelve su duda, ¿no? Al principio, decir, el solo hecho de decir adicción ya tiene una connotación negativa. El problema no es la adicción como tal, sino a cuál es el otro. ¿A cuál es el otro? Muy bien, pues arrancamos entonces este programa como ya es habitual, como es costumbre. Este es un video que se hizo como una campaña contra las drogas, que es nuestro tema de hoy. Claro, simple el mensaje, pero claro y contundente. No permitas que las cosas se pongan feas. Bueno, pues cuando una imagen habla más que mil palabras, dice por ahí otro famoso refrán. Y ese es nuestro tema de hoy. Y de una vez llamamos a nuestra vida real. Hoy nos acompaña en Paso a Paso Steven Salazar Duque. Steven, bienvenido. ¿Cómo vas, hombre? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Bien, ni uniformadito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa era la pinta para hoy. ¿Todos contra mí? Muy bien, Steven, bienvenido. Muchísimas gracias. De antemano, muchas gracias, porque sé que no es fácil estar en un programa de televisión hablando de tu historia personal, más con un tema como el que hoy tratamos. Pero tú que has pasado por esto, sabrás cuánto estos testimonios pueden inspirar a otros que estén pasando por lo mismo y evitar que otros muchos caigan allí. Entonces, de antemano, mil gracias y admirable tu fortaleza para estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muy bien. Arranquemos, ¿cómo es tu historia con este tema? Bueno, mi nombre es Steven Salazar, ¿cierto? Soy un adicto, soy un adicto en recuperación. Empecé con la sustancia, póngale que a los 15, 16 años de edad en el colegio. Una edad que por el rende es casi que para muchas personas muy peligrosa y más que todo en el colegio que se presentan demasiadas oportunidades y demasiadas circunstancias para poder consumir. ¿Fue tu caso? ¿Se presentó la oportunidad allá en el colegio? Sí, la verdad es que sí. En el momento, por decirlo así, los compañeros mismos ya consumían, mis compañeros consumían y uno se le entra la curiosidad después de uno verlos, después de ver que se reían, después de ver que comentaban y hablaban sobre eso, pues uno veía que nada malo podría pasar. Y se le hacía mucho más la curiosidad y más el deseo por querer probar la sustancia. ¿Y cómo empezaste? Empecé a probar la marihuana, fue una vez en el colegio, creo que al salir del colegio, que llegábamos un poco tarde a la casa, decidimos recorrer un parque y ellos prendieron un cigarrillo de marihuana y el olor y la curiosidad por probarlo fue ahí que me insinué a decirles que me dieran. ¿Qué te había hecho resistirte hasta ese momento? Creo que muchas cosas que me decían o de pronto por el hecho de que no quería como tener una dependencia de algo o en ese tiempo tampoco tenía mucho conocimiento, entonces no quería como meterme en cosas que no eran adecuadas. ¿En tu casa te hablaban del tema? En ocasiones sí, me conversaban demasiado, pero era algo muy raro porque por decirlo así, para otras personas las sustancias legales más permitían, entonces en mi caso había sustancias legales como el alcohol, entonces era algo que como que tenía mucha controversia, me hablaban de tales sustancias, pero veían que de pronto el alcohol era más peligroso en ese caso y seguían con el consumo de alcohol, entonces era como algo que... Paradójico, contradictorio. Totalmente de acuerdo. ¿La probaste en ese parque y qué empezó a suceder en tu vida? Pues a medida de eso veía que uno se reía, que uno se le hacían raro las cosas, que uno sentía más lento el tiempo, que uno sentía más de pronto las sensaciones. La famosa traba. Exactamente, entonces se veía que era algo que uno disfrutaba, al principio bueno las primeras de pronto no mucho se asustaba uno, pero a medida del tiempo se fue volviendo más recurrente. Entonces ya uno malo, si así es malo, disfrutaba más confianza con ellas, sería más y todo en momentos adecuados, inadecuados, o sea ya no veía uno el tiempo para consumir. ¿Sentías la necesidad de hacerlo cada vez más? Digámoslo que al cabo de por ahí dos, tres, cuatro años más o menos, si ya uno sentía de pronto para comer necesitaba uno consumir, para pasar el rato necesitaba uno, para aguantar de pronto reuniones. ¿Al principio podías controlar ese consumo? Sí, al principio siempre es controlable, o sea uno normalmente dice en algún punto no quiero más, no quiero más y no consume, pero uno al principio consume para sentirse bien, pero uno después consume para no sentirse mal. Vaya diferencia, ¿y en tu casa qué empezó a pasar? ¿Lo notaban, lo sabían? Sí, en ocasiones notaban que yo llegaba con los ojos muy rojos, que llegaba con de pronto mucha hambre, que llegaba con eso, intentaban abordar ese tema de que si estaba consumiendo. Yo, claro, como era joven lo negaba y se me hacía pasar de largo, entonces decidía como mantenerlo escondido, mantenerlo oculto para mis padres, pero igual así ellos se daban cuenta porque el amor de una madre se da cuenta de eso. Entonces, ella como tal sí le hacía mucha referencia, por qué estás consumiendo, qué problemáticas tiene, intentar buscar ayuda por parte profesional como un psicólogo. Pero a medida del tiempo más, como que más veían que era más normal en mí, que entonces intentaban alejarse un poco más de esa problemática, intentaban como de pronto tomar una parte no parcial para decidir que yo cambiara, decidir que dejara algo que me gustaba. Y frente a esas recomendaciones iniciales de busca ayuda, ¿qué pensabas tú? ¿Yo no necesito? Exacto, pensaba que no necesitaba en absoluto, que pues en el momento no había nada malo, por decirlo así, porque consumía solamente una sustancia, me aborrecía las otras sustancias, entonces decidía como decirle que yo era un adicto diferente, que no tenía problemas y no se daba cuenta, hasta que uno empieza a perder cosas o hasta que uno empieza como a perder objetivos que uno tenía y empieza a cambiar de rumbo. En ese, o digamos en estos temas, lo que uno ha escuchado de esa problemática es que llega un punto en el que tocan fondo y posiblemente hasta que no tocan fondo no piden ayuda. Exactamente. ¿Cuál fue tu caso? ¿Cuándo tocaste fondo? ¿Cuál fue esa gota que rebosó la taza? Pues el fondo mío fue una vez que no sentía como la realidad del tiempo, o sea, ya me estaba como desmayando en el momento. Y de ahí pues pensaba, pero eso fue con otra sustancia, la verdad, fue con una sustancia mucho más potente y que de ahí saliera una enfermedad patológica como tal, que es un trastorno afectivo bipolar, que es algo muy recurrente y es algo que abarca mucho más una problemática, tanto del comportamiento como de actitudes. Entonces ese fue mi fondo, llegar a enfermarme precisamente por la sustancia. ¿Cuánto llevabas consumiendo? Llevaba consumiendo más o menos unos tres años y medio. ¿Y qué perdiste en esos tres años y medio de cuenta del consumo? Perdí, no, pues ya en ese caso perdí de pronto la motivación para seguir mi labor como profesor de tenis, perdí la confianza de mis padres, perdí de pronto muchas amistades que en realidad eran beneficiosas para mí, perdí de pronto mucho dinero en ese mal gasto de querer derrochar y derrochar por la sustancia. ¿De dónde los sacabas de tu profesor de tenis? Exactamente, de ese mismo me costeaba yo, ese era un problema que era, digamos, así más pasable para mí, que no tenía que recurrir a mis padres o no tenía que recurrir a otra persona para consumir, sino que yo mismo me costeaba la sustancia. Veí que perdí el enfoque como tal, perdí la oportunidad y la enfermedad como tal, me alejó de ser profesor de tenis, de la universidad, me alejó de muchas cosas que veo que era innecesario en ese momento. Pero ya ahora uno se da cuenta de que si lo pierde, pues uno puede mismo recuperarlo, observar que puede haber algo más grande que esperándolo. ¿Cómo empezó esa recuperación? ¿A quién le pediste ayuda? ¿A quién buscaste después de ese susto que te llevaste? Porque sin duda el temor, el susto de verte en esas condiciones también te hizo un poco reaccionar. Sí, eso... ¿Y quién fue esa persona de confianza la que decidiste buscar? Pues al principio tenía mucha confianza con mi hermana. Mi hermana era una de las personas que me ayudaba mucho, pero al verme muy asustado y muy paranoico, decidí tomar la decisión de pedirles ayuda a mis papás, de decirles lo que me pasaba, lo que estaba sucediendo con mi sistema como tal. Y ellos decidieron, claro, en ningún momento dudarlo y ofrecerme una ayuda. Empezamos con ayudas psicológicas en el momento que me sentía bien o en el momento que pasaba. Al ver que me sentía bien, seguí consumiendo. Luego ya empecé a sentir... Esa es la que llaman una recaída. Exactamente. El sentirte bien y decir que ya estás bien y ya estás curado, sientes un deseo nuevamente por probar o continuar con esa sustancia. Cuando ya me vi con la intención de que no era capaz de por mí mismo decirle no y aguantarme y estar sobrio por más de siete días, por más de diez días, decidí buscar la oportunidad. He estado hospitalizado. Me había pasado algo que he estado hospitalizado. Y cuando salí de la hospitalización se me presentó la oportunidad de Corpo Asis. Al ver que era una oportunidad para rehacer mi vida, para rehacer mis propósitos, para rehacer mis objetivos, vi que quería acceder a ella. Quería empezar con este proceso, quería que me llevaba. Y lo que encontré fue una gran motivación porque no es una terapia como tradicional, sino una terapia que te motiva a vos, que hace que tu personalidad salga a flote, que tus valores y tus grandes virtudes puedan explotar y puedan avanzar en algún momento. ¿Cuántos procesos de rehabilitación iniciaste antes de este? Uno. Tenía un proceso de rehabilitación. ¿Y son radicalmente diferentes? Totalmente diferentes. En la terapia tradicional o convencional es una terapia de choque, es una terapia que te afrontan a vos y te sientan. Por ejemplo, a mí me sentaban en un banco y le gritaban a uno que se iba a morir. O sea, le gritaban a uno de la mamá, de la persona que era. Y no era una sola persona la que lo gritaba, sino todos los mismos compañeros que estaban alrededor. Una secta, algo así. Sí, exacto. Los terapias de choque morir. Exacto, sí. O sea, tú te sentías en un banco y no podías ni hablar, ni tenías que recibir lo que las demás personas te hablaban. O ni le hablaban, te gritaban, porque muchas de esas personas se ahogaban de pronto algunas otras cosas con uno. Entonces uno sentía mucho más como la presión en eso. La comparación de esta terapia motivacional es algo que te valora a vos como persona y te saca a vos de donde estés, pero con motivos claros, con diálogos que puedes a vos tener en cuenta para salir adelante, que puedes tener para sentirte mejor como persona. Muy bien, interesante. Ahorita conoceremos más sobre esta propuesta. Seguimos hablando seguida con Steve porque está Sandra con nosotros en la línea. 2686033, mamá de tres. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, contento de escucharte, Sandra, que te hayas comunicado con nosotros. ¿Cuál es tu experiencia o tu pregunta a propósito de nuestro tema? Bueno, muchas gracias. Yo también me siento muy feliz de estar conectada con ustedes y en este momento estoy en una angustia total. Escucho hablar a este joven y quisiera que mi hijo estuviera haciendo lo mismo porque está en un proceso de drogadicción empezando. También ha decaído mucho, no ha querido tener ayuda y en estos momentos ahora quieres morir, morir. Yo ya no sé cómo ayudarle. Mi vida se está acabando. Sandra, tranquila, entendemos mucho tu angustia, nos ponemos en tu lugar de mamá y ahorita estarán aquí las expertas. Además, les contaremos del lugar, de los servicios que ofrecen para que te puedas contactar directamente con ellos. Pero como estamos en este momento en la vida real, quiero abordarlo desde la posición de tu hijo. En ese momento que ella narra que está su hijo, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran tus papás? ¿O necesariamente hay que dejar que toquen fondo? ¿O qué hubiese podido hacer alguien para que no hubieras llegado hasta allá? Esos en todos los casos no son iguales. Pero uno tiene que ser drástico en el momento de decidir que no puede ser como condescendiente y seguir alcahueteando las cosas, sino plantearle una solución. O es cuando empieza a adquirir este programa, poderse internar en un proceso que lo ayude. O muy sencillo, están las puertas de la casa abiertas y que decían ahí en adelante hacer lo que se les venga en gana. Porque la verdad, hay veces uno es muy manipulador y lo que uno intenta o piensa es que siempre van a estar ahí para nosotros, pero las personas se cansan. Entonces yo pienso que lo más trascendental es afrontar que el hijo de uno es adicto y que esa persona necesita ayuda. Pero si esa persona no quiere la ayuda, me da a conocer que no tiene tampoco la ayuda del padre, que no tiene la ayuda de la madre. Porque sentirse como aferrada a esa persona, como le decían ahora, sin voluntad, sin aferrarse a esa persona, también lo hace a uno dependiente. Entonces es lo más conveniente, es como plantearle las soluciones que tenga. Así como muchas veces, me imagino yo, hemos hablado acá de disciplina positiva, ¿no? Firmes y amables. Completamente, sí. Amor y firmeza. Sandra, que esperamos encuentre la solución con este programa, ya nos dejará sus datos y podrá seguir viendo el programa. Seguramente vas a encontrar, Sandra, una ayuda después de verlo completo. Llama motivada también por la forma como escucha hablar a Steven. Uno ya después de oír tu historia, te va hablando como con esa madurez, con esa seguridad. ¿Qué ha sido todo lo que te ha dejado este proceso, esas enseñanzas, para estar hablando hoy, de esta manera, frente a las cámaras y a la gente? Pues me ha dejado mucho testimonio de vida y me ha dejado como tal muchos espejos. El ver a otras personas que no tocan el mismo fondo que uno, pero los ve mucho más adentro de esta sustancia y mucho más perjudicial, porque los ve en unas formas que eso es lo que más le impacta a uno, saber que tarde que temprano la sustancia lo va a llevar a estas medidas. Entonces, yo pienso que a uno le ayuda mucho la madurez es al saber que hay alguien que lo apoya y al saber que hay gente que está dispuesta a entregarse con uno a la solución, hasta encontrar, por decirlo así, una cura que lo ayude a uno a pasar las penas, los dolores que uno tenga y que en el momento que uno se sienta fuerte, poderlo compartir con otra persona, para mismo ser ejemplo de esa persona y que lo pueda utilizar como algo en su vida. ¿Esas otras personas a las que te refieres, que ves que no tocan fondo, pero siguen metidos en medio de esa problemática, ¿te han juzgado por quererte salir? Uno siempre va a encontrar juzgaciones por todo, o sea, por lo que está uno dentro, por lo que uno está afuera, pero ahí es donde llega la madurez, en saber qué es para ti y qué no. Lo que me decían a mí mucho en el proceso y en toda parte es lo que es para uno es para uno, lo que no lo deja uno pasar. Entonces, esos juzgamientos que uno diga que son perjudiciales para uno no los tome, simplemente véase cómo está en el momento, véase cómo está ahora y decida qué es lo que quiere para su vida, para seguir adelante. ¿Y qué decidiste que quieres para tu vida? Para mí, creo que decidí poder estar libre de la sustancia, para poder pasar tranquilo y lo mejor que todo, pues unido con mi familia. ¿Aún estás en proceso? ¿Cuánto te falta? ¿Eso de qué depende? ¿Quién lo determina? Pues el proceso que nos ofrece este corpobasis es un proceso ambulatorio, en el cual uno va a grupos de sostenimiento, en el cual uno se apoya en otras personas, se apoya en el día a día, porque es una enfermedad que es para siempre. Entonces, uno día a día tiene que solucionar algunos conflictos que tenga y allá lo escuchan a uno, allá lo puede compartir esa molestia o esa inconformidad que está en el momento. Entonces, esto va hasta que uno decida seguir o hasta que uno decida parar y se sienta completamente dispuesto para seguir otro o dar un paso más adelante. ¿Qué impacto ha tenido tu rehabilitación a nivel familiar? ¿Qué ha cambiado nuevamente con tu familia, tu hermana, tus papás? La confianza, totalmente la confianza, que es lo que primero se pierde y lo más difícil de recuperar. También como la unión familiar que uno puede tener en ciertas circunstancias, que ya sea como más llevadera, más ameno, más tranquila, con paz. De pronto, tener amistades que valen la pena, amistades que los llevan a uno por un buen camino, o sea, por un lugar que en realidad vale la pena. ¿Qué crees que hizo falta o que falló para que tú cayeras en el mundo de las drogas? Pues no, la verdad no tengo como claro ese aspecto, porque pienso que si uno lo probó, si uno cayó en eso fue por algo superior, por algún poder masivo o superior. Pero mi pregunta va mucho más allá y es relacionada, por supuesto, con el público que nos ve. La mayoría somos familias, padres de familia, abuelos, que queremos justamente evitar que los hijos caigan en eso. ¿Hay algo tú como hijo que nos recomiendes a los papás hacer para que los hijos no caigan en eso? Desde pequeños te podría decir que tener la capacidad de poder educar de manera constructiva, de manera que las personas o los mismos niños aprendan que no es tanto una obligación o tanto como un mandato, sino que sea algo que es conveniente para la vida, que son educadas, pues por decirlo así, educar de manera armoniosa y de manera constructiva todo lo que puedas ofrecerle al muchacho para que no caiga en la sustancia, tanto presentándosela, pero presentándosela en el medio de, conociéndola, qué sustancia y qué efectos puede saber, para que la persona sepa hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede caer en medio de cualquier sobredosis, en medio de cualquier sustancia que pueda probar. Estoy bien, pues te lo repito, gran ejemplo, admiración total, muchas gracias por estar aquí, va muy bien el proceso, esperamos que salgas adelante, aún falta camino por recorrer, ya tú lo has dicho, esto es para el resto de la vida, pero sabrás enfrentarlo de la mejor manera, porque te noto muy consciente ya del tema, entonces, pues gracias por compartirlo, sin duda será una gran ayuda y en ese sentido, Leo, de qué hacer por los hijos, creo que aquí entra en juego algo de lo que hablamos mucho, mucho en Paso a Paso, que entra y sale a relucir por un tema o por el otro, y es el de tener a los hijos en cuenta, el de permitirles debatir, preguntarles qué sienten, qué piensan, cuáles son sus argumentos, dejar de estar imponiendo y decirles a toda hora, no, o haga esto o haga lo otro, porque ahí pasa lo que veíamos en algún video el otro día, que de tanto darles órdenes, un día les dicen pruebe y ellos prueban. Vale la pena formar niños críticos, que tengan el poder de autonomía para decidir libremente, lo que está en nosotros es darles esas pautas de lo bueno, de lo acertado, de lo malo, y de acompañar su proceso. Muchísimas gracias, Steve. Con el mayor. Steve, muchas gracias. Va a atender a las fans que ya le están haciendo caritas, los aplausos, allá afuera. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa con la frase y seguimos en nuestro Paso a Paso. La frase dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Hola, me estoy comiendo una sopa de espinacas, como Popeye. Mmm, deliciosa. Está nuestro mamar así de paso a paso. No será como oliva, va a ser como Popeye fuerte. Ahí está el silbato de Popeye. Esa me la conocía. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y comiendo espinacas. Claro, apuntada de espinacas. Ahí está nuestro mamar así de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías, grandes citas, pequeñitas, a pasoapaso.com. Estos videos que hacen parte de nuestro mamar así que han llegado por estos días hacen parte del concurso que tenemos abierto todavía para llevarse a la casa el libro de los superhéroes hablando de superfrutas y superverduras para aquellos niños que les cuesta, o sea, a todos, comer frutas y verduras. Si quieren participar, hasta mañana hay plazo para que nos envíen los videos de sus hijos comiendo frutas, verduras, una sopita de espinaca, de arracacha, o en fin. Lo que quieran, aquí estamos dispuestos a compartirlos y a poner esa pantalla al servicio de esa sección que nos encanta para que disfrutemos todos de los hijos. Moni, esta semana hemos estado muy internacionales. Lunes, Argentina, tuvimos un español ayer y hoy está con nosotros América Completa. ¿Te lo vas a decir por qué? Viene nuestro experto en paso a paso. Adelante. Digo que América porque es el nombre de nuestra invitada experta, América Penagos, bienvenida. ¿Cómo estás? América Penagos es licenciada en pedagogía reeducativa y especialista en farmacodependencia y viene además acompañada de Alexandra Betancourt, psicóloga que hace en este momento su maestría en psicología clínica. América además es mamá de dos, de David y Miguel. Saludos a David y a Miguel. Además, un tocayo de mis hijos. Claro. Gracias. Bueno, bienvenidas y gracias por estar acá con un tema, como ya decíamos al comienzo, que nos inquieta a todos los padres, los hijos hayan o no caído, todos, nadie se libra de esto. Y quiero empezar preguntando como por la corporación, organización, institución a la que tanto hizo referencia Steven, que vienen ustedes por supuesto de allá. Bueno, Corpo Aces es una corporación de profesionales asesores, llevamos nueve años en el mercado y pues inicialmente nos unimos con la intención varios profesionales de las ciencias sociales de hacer asesorías más de acompañamiento, escuelas, empresas y pues dada la formación que tenemos varios de los profesionales, los psiquiatras, los médicos, pues decidimos crear una idea distinta con relación al tratamiento en farmacodependencia. Precisamente porque veíamos que tantas técnicas que se utilizan y nunca nada está dicho realmente con relación a las adicciones. Entonces dijimos vamos a hacer algo diferente, algo que sea motivacional, algo que genere sacar las mejores versiones de los pacientes. Y creamos un programa dentro de Corpo Aces que se llama Nueva Mente. Básicamente, como dice la palabra, pues empezar de nuevo y con una Nueva Mente. Porque la intencionalidad de Corpo Aces dentro del programa Nueva Mente no es que dejen de ser ellos, sino que aprendan a ser ellos en la realidad que les tocó. ¿Qué nos hizo pensar que esos programas tradicionales no eran tan efectivos? La cantidad de recaídas, las veces que tenían los pacientes que intentarlo, que escucha uno, no, es que ya ha estado cuatro veces internada, bueno, la quinta es la vencida. Y así eso se vuelve un caos familiar porque termina muchas personas involucradas. Lo que nos hizo pensar eso fue de pronto los recorridos que teníamos la mayoría de profesionales que conforman Corpo Aces, conocimos pacientes que empezaron a los 12 y ya tienen 27, ¿cierto? Entonces dijimos, ¿qué queda faltando dentro de los tratamientos? ¿Qué pasa? Hay técnicas súper buenas, ¿cierto? Técnicas muy costosas, técnicas que tienen incluso tecnología traída del extranjero y aún así continúan, ¿cierto? Pacientes que envían al extranjero a recuperarse a Cuba, a Minnesota, vuelven y continúan en lo mismo. Entonces decíamos, ¿qué pasa ahí? Hay algo que pasa que no tiene ni siquiera que ver con lo tecnológico, sino como con el sentido de vida que va cultivando el paciente desde que empieza a consumir, ¿cierto? Nosotros tenemos una especial atención, obviamente, en pacientes jóvenes, o sea, menores de edad, básicamente para evitar que lleguen a esferas mucho más altas. Sabemos que por el ciclo vital de la adolescencia, pues hay una probabilidad muy alta de que adquieran comportamientos inadaptados, por así decirlos, con relación al consumo y que eso no tiene nada que ver ni siquiera con una estructura familiar, si tiene buenos recursos o no, ¿cierto? Porque el fenómeno adictivo no distingue clase social. Entonces, dependiendo incluso de la clase social, es el alcance que va teniendo el fenómeno adictivo. Entonces, uno ve un chico de un estrato socioeconómico un poco más bajo, consume la mayoría de estas sustancias. Pero nadie se libra. Eso. Y hay unos chicos con unos estratos sociales muy altos que adquieren, incorporan unas sustancias en su vida que muchos de estos no pueden pagar, ¿cierto? Pero si tú lo miras en el fondo, el fenómeno adictivo es el mismo. El sentido del contenido de vida se perdió. Cuando tú miras más atrás, ves a la familia, ¿cierto? Ves la estructura familiar, cómo se incorporó la norma. Para nosotros, la familia, dentro de nuestro programa, prácticamente hace a la par tratamiento con ellos. Es un tratamiento intensivo, muy fuerte, en intervención individual y en intervención grupal. Lo único que nos falta con las familias es internarla. De resto, hacen lo mismo, básicamente. Y así debe ser, pues el acompañamiento familiar es clave para la superación de cualquier impasse en la vida, no solamente el tema de las adicciones, pero aquí se hace pues aún más necesario. Vamos a empezar a hablar como de todos estos aspectos detalladamente. Y quiero empezar por un comentario frecuente que escucha uno, particularmente trabajando en los medios de comunicación, y es que el consumo se ha incrementado de una manera, pues, alarmante. ¿Es eso cierto o es que ahora se le presta más atención y siempre ha habido consumo? ¿Antes tendríamos a normalizar la situación o esto se nos está saliendo de las manos? Siempre ha habido consumo, dependiendo del contexto o del avance a nivel cultural, ¿cierto? Porque las ciudades y todo va cambiando. Uno va a un pueblo y dice, ay, ya no parece un pueblo, ¿cierto? Primero había menos acceso a muchas cosas. Ahora hay, pues, incluso un poco más de acceso a sustancias que son mucho más fuertes, que antes tú pagabas 100 mil pesos por ella, ahora pagas 5 mil. O sea que hay un acceso mucho más amplio. Pero siempre va a haber oferta, siempre va a haber oferta. Cuando te nombro mucho lo del fenómeno adictivo es porque ahí hay una cuestión muy grande con relación al poseer y cómo se va criando el sujeto con relación al tener cosas y al controlar cosas. Y básicamente al ser muy evitativos de la vida tal cual es. Entonces hay una ley como del mínimo esfuerzo, ¿cierto? No me puedo sentir cansado, entonces tomo esto, ¿cierto? Voy a tomar un energizante. Tengo sueño, pues tener sueño es algo muy normal del ser humano. Pero la gente evita sentir todo el tiempo cosas de la vida tal cual es. Esto a manera de ejemplo, para ponernos en contexto de la problemática, pero si entramos en detalle, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los principales factores de riesgo para que un adolescente, un joven, un hijo, caiga en el consumo. Con relación, si estamos hablando específicamente de adolescentes, que es incluso los que uno considera son de especial atención para nosotros, ¿cierto? Porque... ¿Es una crítica definitivamente al tema del consumo? Nosotros tenemos una especial atención con los menores de edad y el enfoque es diferencial. O sea, nuestro abordaje con los menores de edad es muy distinto a un paciente que tiene 40 años, ¿cierto? Y con los adolescentes, obviamente, el objetivo número uno de nosotros no es el adolescente, es la familia. O sea, la abordaje inicial viene desde ahí. Claro, y por eso la pregunta, porque si lo que queremos es prevenir, evitar que lleguen a tocar fondo, como lo hablábamos ahora con Steven, pues, ¿a qué debemos estar atentos? ¿Cuáles son esos factores de riesgo y qué nos corresponde como padres? Con relación a eso, la constante que vemos es que los chicos de ahora, obviamente, tienen un fácil acceso, o sea, el hecho de tener acceso a todo lo tecnológico le abre un montón de posibilidades a ellos, ¿cierto? Tienen altas horas de permanencia solos en casa o en calle, ¿cierto? Y se ha hecho una sustitución alta, que eso es un factor de riesgo alto cuando el chico tiene en sus actividades de ocio y de ocupación del tiempo libre demasiada quietud física, cuando tienen demasiada quietud física. Entonces, ellos acumulan energía y después se descarga en otras actividades que los puede volver nocivos, ¿cierto? Entonces, con relación a la prevención, es obligatoriamente los adolescentes tienen que trabajar algo que nosotros nombramos como cuerpo, mente y espíritu, ¿cierto? No es solamente que vaya al colegio, sino que cultive otras cosas con relación a lo espiritual y a lo deportivo. O sea, entre más se vinculen actividades físicas, menos, estamos hablando de una reducción de más del 70% de probabilidad de consumir en un chico que entrena o que realiza deporte que en un chico que no hace deporte, ¿cierto? O sea, hay una probabilidad mucho más alta ahí, pues porque todo su sistema nervioso está trabajando los dos hemisferios cerebrales de manera continua, que es distinto a un chico que está quieto, ¿cierto? O sea, esa parte es casi indispensable. Pero con relación a la prevención con los padres, los adolescentes no aprenden si no es por modelamiento. O sea, que tienen que ver a los padres en la misma sintonía que ellos, alimentándose en bien, con buenos hábitos de vida, incluso hacer deporte con ellos. O sea, la misma disciplina que tú vas incorporando en el adolescente, prácticamente por modelamiento la aprende de los padres o de sus figuras inmediatas, ¿cierto? Porque hay realidades de chicos que no tienen a sus papás ahí, pero hay otras redes de apoyo familiar, ¿cierto? Pero ¿dónde está el modelamiento? Y ahí entra un tema que es clave, porque pues decía Steven ahora, pues es que con relación a otras sustancias permitidas, legales, no hay coherencia, ¿no? Y entonces celebramos desde un bautizo con trago, o el papá llega a la casa estresado y se toma un trago, o para todo existe la disculpa de tomarse un trago y eso, entonces, ¿cómo se maneja? Del 100% de nuestros adolescentes que tratamos, nosotros en este momento tenemos aproximadamente de 700 pacientes, 550 más o menos son menores de edad. Y la gran mayoría hicieron apertura al consumo a través de sustancias lícitas en casa. Claro, comienzan con la familia porque es algo natural, entonces en alguna reunión la misma mamá o papá es quien da el primer trago y dice mientras que esté conmigo no pasa nada. Además es motivo de orgullo. Claro. En muchos hogares todavía es motivo de orgullo que su hijo se tome un trago, una cerveza, es berraco, varón, se creció, ya es un macho. Pero es una puerta a, y además como es adolescente, agregando un poquito a lo que decía ahora América, hay un tema también desde lo emocional que es importante formar también en estos chicos, ¿cierto? Cuando en la crianza los niños, un ejemplo, damos demasiadas cosas buenas, entonces cuando hay algo que no es tan bueno, puedo, o sea, ya eso se convierte como en un factor de riesgo. Como he estado acostumbrado a vivir casi que en un castillo y tenga absolutamente todo, desde el amor, desde lo económico, todo lo que quiera hacer lo puedo hacer. Ejemplo, pues perdí una materia y puede ser completamente frustrante y puede ser uno de los caminos para comenzar el consumo, ¿cierto? Cuando tengo algo que no está bien. Por eso es complejo, ¿no? Es que hay un elemento adicional ahí que además de la aprobación de la que menciona Mónica, la que se da muchas familias, hay como una línea, yo quiero saber si hay una línea clara entre ese consumidor recreativo, social y el adicto, porque no, es que eso es solo con la familia, eso es solo con los amigos, eso es solo los fines de semana, pero si yo soy solo con los amigos por todos los días, ya ahí como se establece esa diferencia también. En menores de edad, o sea, en adolescentes, nunca, o sea, nunca se debe tipificar que el consumo es recreativo, o sea, en ellos el consumo es problemático, primero por la maduración neurológica que tienen, que ahí son... En los adultos que lo pintan así, que lo presentan así muchas veces. Exacto, pero de todos modos la maduración neuronal de los adolescentes y su función ejecutiva, eso solo es el determinante para tú decir no es recreativo, o sea, cualquier consumo se tipifica riesgo, un riesgo para él, ¿cierto? Porque de todos modos, cuando les he hablado ahorita del fenómeno adictivo, cada consumo es una ruleta rusa, o sea, tú no sabes cómo vaya a reaccionar el cerebro, que no tiene todavía su función neurológica ya bien establecida, que apenas está en desarrollo, ¿cómo va a reaccionar, cierto? O sea, puede tener el chico, tener su primer consumo de marihuana y hacer una esquizofrenia con ese primer consumo, ¿cierto? Que eso se ve en proporciones... Pero no tiene que haber dependencia. Sí, o sea, no necesariamente. Por eso cuando hablamos del fenómeno adictivo, no es si hay dependencia o no la hay, sobre todo en menores de edad, sino en los riesgos que da cada paso con ese consumo, ¿cierto? No es lo... cuando el adulto, pues la persona va creciendo, va sabiendo, pues yo... algunos le dicen a uno, yo con siete cervezas me emborracho, ¿cierto? Entonces no vamos a tomar sino siete, con siete quedo al punto, ¿cierto? Entonces uno dice, tienen un... Van a tomar seis nomás para poder manejar. Menta medida. Me dice algunos, ¿cómo seis para poder manejar? Entonces tienen un termómetro ahí de... Sí. Parecido al que le miden la alcoholemia a uno, para decir, este es mi grado de funcionalidad alcohólica, ¿cierto? Por así decirlo. Con los chicos, obviamente, eso no opera, porque cada consumo de ellos es un riesgo, pero entonces más... Yo pienso que ahorita cuando me preguntabas, Mónica, con relación a cómo prevenir, es... Obviamente, ahora hay más oferta, pero sigue escandalizando demasiado la situación del consumo, entonces todo mundo se guarda y la gente se asusta y responden, o de forma evitativa o se van en contra del chico. Y eso justamente quería preguntar, porque, pues claro, si nuestra labor es acompañar el proceso, acompañarlos a crecer y como generar unas bases sólidas antes de que lleguen a la adolescencia, que es como una de las edades más críticas con respecto al consumo, pues entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? ¿Les hablamos? ¿No les hablamos? ¿Basta con el ejemplo? ¿Hay que hacer algo más? ¿Hay que ir más allá? ¿Qué deben hacer las instituciones educativas? Sí, o sea, con relación al consumo, siempre va a ser necesario, obviamente, acorde a un niño de transición, no le hablas de la prevención así con relación al consumo. Obviamente, la idea es que todos los actos preventivos no sean pro-consumo, ¿cierto? Porque muchas veces en los colegios nos enseñan a nosotros a consumir, ¿cierto? Entonces, empiezan a hablar del efecto de la marihuana, que tú flotas, piensas mejor, que te sientes relajado, que la muerte se abuela. Entonces, ahí no todo el mundo va a fumar marihuana. A esa edad, a esa edad, o sea, si eso te proyecta a ti, yo digo, tiene un problema, ¿cierto? Pero en un adolescente es totalmente normal que quiera experimentar porque a esa edad la pulsión reguladora es muy baja. Y no miden riesgos. Exacto. Entonces, es lo más natural que pueda pasar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Informar, es muy importante informarle a los chicos. Están existiendo estas y estas sustancias y hacen estos y estos daños en el organismo, no los efectos, ¿cierto? Porque a ellos, de todos modos, como están en una construcción de su identidad, les interesa también mucho cómo se ven. Entonces, tú ves que unos usan la gorra, otros... Entonces, están en esa lucha de lograr afianzarse. Entonces, también es muy importante mostrar esas sustancias que tanto pueden ir afectando esa imagen, que puedan construir eso que quieren lograr, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú le preguntas con relación a la prevención, hay que indagar todo el tiempo qué quieren hacer, con qué sueñan, ¿cierto? Y es más, en el momento en que se detecte que en algún hogar está ingresando alguna sustancia o que el chico ya está haciendo pasitos, sé que es muy difícil, pero no salga corriendo. Antes acérquese un poco más para ver qué está pasando, porque puede que sea algo que tú lo puedas resolver ahí. Pero eso quería preguntar, si la dependencia no es lo importante, si un primer consumo ya puede generar muchos estragos, lo ideal es que al detectar ahí sea una primera vez en un joven, es buscar ayuda inmediatamente. Sí, no se puede dejar pasar. No esperar a ver si de pronto vuelve a consumir o alejemos los de los amigos, sino de inmediato buscar ayuda. Exacto, si tú lo dejas pasar, que ahí es donde hay una minimización del consumo, si tú lo dejas pasar en un momento determinado, pues el chico tuvo un consumo, tú como padre de familia te diste cuenta, no hiciste nada, dijiste, no, de pronto es por experimentar, en un mes vuelve y experimenta. Y en seis meses se convierte en adicto y empieza a generar una disfuncionalidad alta. Pues aquí hablamos mucho de cuál es esa línea delgada entre la que se puede perder todo. Pues este video yo creo que nos puede dar una visión muy clara de cuál es. Estás viendo Paso a Paso. Un reto es un reto es un reto que tenemos que tener este reto de crianza. Y estas herramientas de diseñar. Yo también me he dicho que la vida parada. La firmeza, pero la amabilidad. El respeto justo. O sea, ya no funciona con ellos, si nos damos cuenta que no funciona con él. El grito, la advertencia, la amenaza. Pues esto no va a pasar, pero nosotros va a quedar la vida. No funcionó, pero no creo. Y no es como eso. Ahí está Matías en nuestro mamarazzi comiendo lo que parece ser un mango y se está alimentando con su mango mientras su familia se alimenta yendo paso a paso ¿Eso era paso a paso? Pero claro, inconfundible Muchísimas gracias por compartirlo Seguimos hoy hablando de la prevención que es lo que todos queremos evitar que lleguen nuestros hijos al consumo de drogas pero una vez llega he visto que causa como inmediatamente la sensación y la necesidad sobre todo de buscar culpables ¿Vale la pena? Lo que pasa es que eso es un tema digamos psicológico cuando tú estás en alguna dificultad y buscas un culpable es más rico entre comillas porque es un poquito más suave saber que fue por eso y lo entrego entonces puede ser fácil, ejemplo si hay una chica de 15 años y pues simplemente culpa la crianza de sus papás que posiblemente tuvo mucho que ver pero también delega y es más fácil soltar Tuvimos, y lo pregunto porque tuvimos ahorita la llamada de una mamá muy angustiada que posiblemente esté diciendo pero yo que hice mal pero si lo eduqué con tanto amor pero si le he dado todo pero si no le ha faltado nada y entonces uno les pregunta y qué le pasa pero en qué le puedo ayudar y finalmente ya no se trata de qué le falta ni qué le faltó ni qué le dio o qué no le di pero qué podemos decirle porque no ha de ser la única que esté pasando por este momento de angustia tan extremo Lo primero que incluso cuando uno escucha a una mamá así angustiada obviamente la intención de nosotros es respire hondo que esto se puede resolver lo primero es se puede resolver si están vivos todos es porque se puede resolver uno lo segundo con relación a buscar culpables es no quiénes son culpables sino quiénes somos responsables o sea todos los actores lo somos entonces qué vamos a hacer y obviamente entrar a resolver un asunto de esto requiere lo que nosotros nombramos mucho como un acto de humildad tanto del paciente o sea del chico de la familia y qué hay que hacer es cierto es como cuando tú sientes que estás manejando un carro y no lo estás haciendo bien y no te funciona entonces lo tienes que aprender a hacer de otra manera eso no significa que no seas buena mamá ¿cierto? no es que no sea buena mamá sino que si a uno lo entrenaran para ser mamá pues uno no haría tantas cosas por exceso o por defecto ¿cierto? porque el exceso incluso en adicciones puede ser más dañino generar más atosigamiento menos necesidad de sacar de ellos un esfuerzo grande con respecto a ese acto de humildad que se requiere muchas veces lo tienen más fácil las familias de hecho me llamaba la atención ahora cuando Steven recomendaba pues pararse un poco en la raya y decirle bueno o lo quiere o se va pero ese acto de humildad cuando viene el paciente tarda más y mientras tanto uno que no puede obligarlos porque no funciona hasta donde entiendo de esta manera ¿qué hace? ¿qué hace con la angustia? ¿qué hace con el desespero? ella en este momento puede haber visualizado claro un problema real evidente pero su hijo posiblemente esté todavía sintiéndose como nos narraba ahora Steven el dueño del mundo que es capaz de controlarlo que puede manejar la situación y entonces ahí es cuando se complica quizá cuando tocan fondo todos sea más fácil porque pues hay manera de obtener esa humildad de la crisis pero mientras tanto hay una crisis que aporrea mucho más a quien está fuera de las drogas con relación a hablamos específicamente de adolescentes el tocar fondo podríamos hablar es en el momento en que estamos como refería la mamá que llamó en una angustia no quiere hacer nada no tal cosa y que ella está en ese estado de desesperación ¿cierto? o sea ya de ahí lo que pueda pasar la idea es evitarlo ¿cierto? por eso en el momento en que se descubre hay que abordarlo inmediatamente porque hay que retomar si es un menor de edad hay que empezar a retomar con normas con límites a replantear cosas y decir bueno ya sabemos que tenemos un problema esta es nuestra propuesta ¿cuál es la tuya? y vamos a llegar en un acuerdo ¿cierto? porque si esperas a que él solo puede que lo haga ya cuando no haya reversa muchas cosas estamos hablando de 5, 6, 7 años ¿cierto? o sea que en ese momento el padre de familia o los tutores del chico están llamados a instaurar inmediatamente unas normas unos límites y vamos a empezar todos a hacer tratamiento ¿cierto? no vamos a llevar al chico lo dejamos allá y nosotros nos vamos y no hacemos nada mientras tú estás en tratamiento tu familia está haciendo también tratamiento ¿cierto? pero esto es lo que vamos a hacer porque era como te decía ahorita ellas se guardan entonces el chico ah yo no él fuma en la habitación y yo no le abro la puerta para que no se sienta invadido eso no no es coherente no porque es que no es en ese momento él es tu responsabilidad si es menor de edad es tu responsabilidad o sea que puedes ir instaurando norma obvio en momentos determinados ellos no están en buenas condiciones de dar respuesta ¿cierto? porque pueden estar agresivos irritables llegan una dos de la mañana hay chicos de 12 años que se van dos días y vuelven a los dos días y les sirven la comida por ejemplo que angustia ¿dónde los encuentran ustedes? porque se nos va acabando como el tiempo y me pongo como en los zapatos de los papás obviamente de Sandra creo que se llamaba quien nos llamó ¿y dónde los encontramos y qué servicios prestan? bueno nosotros tenemos el programa que ejecuta Corpoases que es el programa nuevamente es un programa de resocialización y de reeducación para el manejo de adicciones tenemos dos sedes dos sedes residenciales que son campestres y pues las sedes están diseñadas para los grupos focales ¿cierto? si son adultos o son menores de edad y tenemos el programa ambulatorio lo tenemos ubicado en el municipio de Envigado que es la sede receptora donde está Steven donde está Steven en este momento donde está Steven y su familia completa como te decía ahorita el enfoque que utilizamos es un enfoque diferencial entonces los planes de tratamiento están diseñados para la realidad de cada paciente no es nuestra expectativa de recuperación primero escuchamos cuál es la expectativa de ellos como familia y como paciente dependiendo de eso y de sus conceptos que tengan diseñamos esos planes de tratamiento tenemos un teléfono celular ahí está en pantalla 307-68-4016 ahí está nuestra comercial que es la que recibe toda la información y la transmite al equipo clínico bien pues antes de despedirnos pues como un mensaje final podemos encargarnos así no sé si tema de prevención y una vez ya sucedió que seguramente habrá muchas familias como para que respiren ¿no? porque el tema angustia a muchos pensando en cómo hago para que no caiga y cuando ya cayó bueno y ahora ¿qué hago? con relación al tema de prevención es no educar asustado ¿cierto? no educar asustado y no educar evitando al máximo que se roce ¿cierto? de todos modos el oro se funde a altas temperaturas o sea que los muchachos es necesario que sientan esfuerzos esfuerzos de cositas ¿cierto? me hacen acordar de Jesús Amaya ¿no? que estuvo acá este experto mexicano tenía un libro que se llamaba educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío necesario y acá bueno no y una vez ya ocurre de pronto mandarle un mensaje no sé si este programa lo vean como adolescente seguramente sí o algunas familias y contarles pues como más o menos con lo que Steven decía ahorita que existen otras modalidades que no es el mito que se tiene alrededor de estos programas de no eso allá es horrible eso es como una cárcel o nos maltratan o nos hacen sino que es un espacio en donde el paciente llega y por lo menos desde el área psicológica es no entender simplemente qué es lo que consume pues finalmente es el menor de los problemas que tiene sino tomar ese paciente ese ser humano y mirar alrededor de él todas las problemáticas que tiene que a veces cuando los chicos dicen no yo no me quiero rehabilitar creo que no tengo ningún problema o no la quiero dejar porque me gusta es empezarle a mostrar que alrededor de eso tiene un montón de problemas a nivel familiar a nivel escolar a nivel de socialización y poder empezar a trabajar en eso para después llegar a lo otro siempre hay opción me quedo con lo de América si están vivos hay opción hay como trabajar muchísimas gracias por estar con nosotros excelente el testimonio la manera el enfoque un tema sin duda que vale la pena prestarle atención nosotros nos vemos mañana mañana nos vemos chao chao chao